El Conde de Montecristo Un día escapa de la cárcel y su vida se hace una pasión de venganza. Busca cada uno de sus enemigos y uno por uno les destruye. A veces nosotros podemos sentirnos un poco como el Conde de Montecristo. A veces buscamos venganza por algo que ha pasado en nuestra vida. Es un sentimiento muy normal, muy natural. En el Evangelio hoy vemos una escena muy hermosa. Jesús y sus discípulos están pasando por Samaria. Los samaritanos tienen otra religión, diversa de los judíos, y no ofrecen su hospitalidad a Jesús. No lo reciben. Santiago y Juan, dos de los apóstoles, se enojan y quieren destruir a los samaritanos con fuego del cielo. Pero Jesús les mira y dice que no. Este no es su manera de hacer las cosas. Jesús jamás busca la venganza. Busca solo la conversión. Nadie fue tan maltratado como Jesucristo. Y sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, cuando los enemigos se burlaban de Él, en ningún momento dijo, un día, pagarán por esto. Al contrario, rezó, Padre, perdónales. Y esta oración es no solamente para aquellos que se burlaban de Él, sus enemigos en aquel momento. Es una oración también por nosotros. Jesucristo ha cancelado mis pecados. Jesucristo nunca ha buscado venganza por lo que yo he hecho. Así que, cuando vienen momentos en mi vida, cuando otros me hieran, me humillan, cuando nace en mí el deseo de venganza, tratemos de imitar el espíritu de misericordia y de perdón de Jesucristo. Y nosotros mismos seremos los primeros a beneficiar de esto. Porque librará nuestros corazones de las cadenas del odio y de la amargura. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buen domingo. Hasta luego.